Bienvenidos, bueno, creo que el jurado se está equivocando con los participantes y el problema no está ahí, sino está allá en la jefa de coach que no le explican claro qué pueden hacer y qué no pueden hacer Ahora bailó el mago, o sea, ya bailaron las chicas, bailó el mago, bailó la tribuna y las amigas de Romina no podían No, espera que te explico, en primer lugar, las amigas de Romina, ni Romina, ni el equipo planteó que se querían acercar ahí a tener una participación Pero Lolo dijo, no se puede Bueno, por ahí se expresó mal, lo que no se puede Lo que no se puede es ensayar una coreografía con el equipo o con el dúo y bailar la coreografía en la pista Pero entonces no se expresen mal con los participantes porque están más perdidos Entre que no bailan y que no se comunican Ellos lo tienen claro No se nota Sí lo tienen claro Ahora viene la próxima coreo, baila feudales, no sé Claro, claro Pero es que van a haber coreos con más participantes, pero que no bailan Participan de la escena, pero no bailan A todos los equipos A todos los equipos se les dice lo mismo Porque vienen algunos y dicen, no, no nos dicen, no se puede Pero no lo propusieron Yo estoy confundido Bueno No lo pidieron Hace un tiempo, no digo perdido El equipo anterior no lo pidieron No lo pidieron No lo pidieron Bueno, explíquenle bien que pueden proponer todo y que usen Lo saben Saben Sí, saben Perdón, ¿le puedo pedir algo? ¿No quieren quedarse siempre con la última palabra? Es como que, ¿viste? El que te dice, bueno, listo Y vamos a hacer un sonido para quedarse con la última Y si alguno quiere bailar gratis y hace un papel y dice, yo voy a participar gratis No responda, no responda, ¿le puede decir algo? No responda Es que hizo una pregunta, si alguno quiere bailar gratis no puede porque actores lo cobran No es que... Pero, ¿qué tiene que...? Está bien Si lo reclama el actor Está bien, está bien Hacemos una vaquita, si quiere Denle un 8 a Barbasola que está hace 8 años ahí Alicia Barbasola está acá, ella no podría bailar Si yo la meto a bailar a la pinta y le digo, bailate algo a Alicia Todo eso que yo le digo, vení, bailá, hace, eso no se puede La salsa de A3 cobran todo Bueno No entiendo, bueno Es un drama porque ya bailaron todos menos Barbasola La chica, el mago, la tribuna Queda como un poste ahí siempre A mí la salsa de A3 todavía no me la pagaron, ¿eh? ¿Cómo? Una aquí se hace con piquín, todavía no me llegó Mira, ¿ves? La novia del tío de Holder no tendría que haber bailado Claro, totalmente Que se mandó una secuencia impresionante Hay varias aperturas que voy a poner también que todavía no me pagan Esas participaciones especiales tampoco llegó Eso hay que hablarlo, ustedes dos Bueno, Ángel Bueno Igual el mago no bailó Yo le me hice No, no, el mago entorpece cualquier cosa que pueda hacer No, por agarrarlo porque estaba ahí Fue una mala idea mandarte ahí Bueno, Farro y Rodrigo Me encanta esta pareja Quedate con este, no lo rompas Aprovechalo porque son dos bombas Te queda bien porque es alto Vos sos, Mónica, una mina contundente No haga gestos porque también queda feo No, no, es grandote No, es que es grandote Queda raro Y después de todo lo que vi hoy Después de ver a la linda, la picante Viene una que es linda, que es picante Que baila y que tiene buena pareja Chicos, me encantó mi voto secreto Voto secreto de Ángel, señores Gracias Se viene el voto de la señora Pampita Presentado por Travel Rock Travel Rock Contraste a tu viaje a Bariloche por Travel Rock Tiene el mejor Bariloche que existe Con hoteles de Prima Rivel Un completo programa de excursiones Entradas exclusivas a todos los boliches de Bariloche Además recitales, fiestas previas y espectáculos únicos Vive la verdadera experiencia en tu viaje de egresados a Bariloche Vive la experiencia de Travel Rock La compañía de viajes de egresados más grande del mundo Votación de la señora Pampita Bueno chicos, me gustó este cambio Me parece que te benefició En el truco te pasó así como que Como una pluma Vuelo Viste ya como que vuela así como que Ay, no peso nada Porque es tan grandote con esos brazos Chau Así que aprovechen un montón todo eso que tienen a favor Me gustó mucho Me gustó que usaron la parte de la tribuna Bueno, un temazo que eligieron La energía de los dos Están divinos vestidos Le pusieron show Pensaron la idea ¿Viste cuando todo es redondito? Cuando es redondito se merece esto ¡Wow! Mónica Farro con un 10 de arranque Si viene el voto de la señora Mori a casar Y ya se viene Mirá, festeca ¿Quién es el flaco ese? ¿Quién es el pibe ese? Un amigo, un amigo El gitano, un amigo ¿El gitano? ¿Pero le apoyaste el gitano? El gitano Tremendo, bueno Votación de la señora Mori a casar Hola chicos Gracias Pampita Hola Mori Hola Reyes ¿Cómo va? Bienvenidos a la pista ¿Qué parecido el amigo tuyo al marido de...? Sí, igual Si yo lo confundí en un momento Yo quería que era un hermano ¿Viste? Yo te miré en un momento Digo, mirá si está el marido de Mónica No, no, no es Bueno chicos Una pequeña cosa ¿Sabe quién introdujo la cumbia en nuestro país en el año 50? No Un equipo maravilloso Estudiantes latinoamericanos en la Universidad de La Plata Y formaron un grupo que se llamó Los Guahuancos Ah, Los Guahuancos, sí Y Los Guahuancos con quienes estuvieron conmigo Monumental Moria, Tutankamoria Aguante Los Guahuancos Un placer Bueno, un recuerdo vintage Pero muy importante Porque hay gente que no sabe Después va la cumbia más urbana y todo eso Pero bueno, empezó en los 50 Chicos, me encantó como recorrieron la pista Algo festivo, alegre Moria Ay, perdón Yo misma Qué locura tengo conmigo Que yo misma me nombro Socorro Querida Mónica Me encantó que estás más luminosa Estás sacándote cosas El incienso No sé, el incienso no Tu venida a la pista El cambio Tu famosa resiliencia Que ya sabemos las cosas que atravesás Luminosa Relajada Este hombre, Jara Es una bomba Tiene una fuerza Hasta acá no había estado tan bomba como hoy Esto es lo que yo vi Hoy que se soltó más Jara, me parece Jara una bomba No, pero siempre Porque tenía que estar más al servicio de las otras Ahora esta niña se larga sola Ella es una bailarina Aunque no es una bailarina profesional Pero lo demuestra Así que pareja ¡Fuego! Pareja, fuego y centiaria Para mí no terminó de explotar Pero me gustó mucho Señores, el voto de Moria es un 9 ¡Fueza, vamos! No, 19 Se viene el voto final del señor Marcelo Polino Presentado por Mira, abrió el museo del fitito Sí, el primer museo del auto hecho en Argentina A metros de la fábrica Donde salieron todos los días 600 Que hicieron en el país Mirá lo que es Divino Qué lindo auto, por Dios Es precioso Cuántos lindos recuerdos Hay ejemplares de colección itinerante Piezas mecánicas únicas Un simulador Y un espacio para los más chicos El 5 de noviembre Cientos de fititos van a salir del autónomo de Buenos Aires Hasta el museo Para batir un récord mundial Más info En 3defebrero.gov.ar Barra Museo del fitito Si tenés tu fitito Sumate del municipio de 3defebrero Ahí Me encanta Es muy buena idea esto Votación del señor Marcelo Polino Buenas noches participantes Bienvenido Bueno, dice que la tercera es la vencida Esperemos que este dure Por favor Nada, te lució para bien Me parece que te sentiste segura Él te acompañó bien La coreolinda El cuento un poco repetido La chica que baila la tarima con la pollerita Medio vintage quedó Pero nada Estuvo bien Estuvo bien chicos Buenas noches Señores El voto Marcelo ¡Seis! ¡Venden veinticinco! Ya casi están en la próxima ronda ¡Felicitaciones! ¡Bien!